¡Suscríbete al canal! 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 Yo mando en este momento Que todos los tumores que están aquí Salgan fuera en el nombre de Jesús Yo mando en el nombre de Jesús de Nazaret Todo espíritu de pesadez Fuera en el nombre de Jesús Spirit of heaviness Espiritual depression In Jesús Name Out By the power of the name of Jesus 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 Oh Levanta tu mano derecha Y di conmigo Jesucristo Es mi Señor Y mi Salvador Yo soy libre De los yugos De las tinieblas De los espíritus De iniquidad Que vinieron a mi A causa De los pecados De mis antepasados Hoy Yo invoco El poder De la sangre De Jesucristo Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mi descendencia Sobre mis hijos Sobre los hijos De mis hijos Y yo declaro Que soy libre Para servir a Dios Yo no seré Engañado Yo no seré Muerto Por los pecados De mis antepasados Yo me levanto Con el poder Del nombre De Jesús Y declaro Soy libre 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 deentes Dos o menos Un behind un alto Animal Uniseducidad De estos Un es es sólo para nosotros. Esto es para muchos que están allá afuera. ¿Cuántos dicen conmigo, señoreme aquí? Envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca.